Bueno, gente linda, les voy a contar una revelación que tuve sobre la provincia de Jujuy. Hay un volcán que está cerca de Jujuy, es un volcán que corresponde al país de Chile y que ya tuvo varias actividades sísmicas y también varias actividades telúricas también en Chile, el cual tuve un sueño muy revelador donde yo veía que la ciudad de Jujuy, un lugar muy importante de acá que se llama el río Sibisibi estaba lleno de cenizas y veía a la gente todas tapadas con barbijo y la gente toda blanca. Así que esta revelación me quiere decir justamente, esta visión me quiere decir que es muy probable que en muy poco tiempo podamos ver a Jujuy bajo las cenizas de este volcán que va a entrar en erupción muy pronto y que puede traer grandes complicaciones para la vida cotidiana de Jujuy y también obviamente de Chile con movimientos telúricos, lo que son estos terremotos, estos movimientos sísmicos, movimientos telúricos y entonces van a tener que obviamente tomar medidas en el asunto ya seguramente los científicos y todos están estudiando de tomar medidas en caso de que esto suceda lo cual irremediablemente va a suceder para poder la gente que está sobre todo en la puna Abrapán, Palacchiaca, todos esos lugares, todo lo que es el norte argentino, bien el norte puedan ser evacuados para evitar. Igual esas cenizas y esas complicaciones de este volcán que yo veo que pronto va a entrar en erupción en la provincia de Jujuy va a ser muy grande, que va a llegar a diferentes provincias también, no solamente acá Así que bueno, a prepararnos para esta revelación, para esta visión que tuve de la provincia de Jujuy, donde está involucrado un volcán de Chile que lamentablemente también va a causar estragos en nuestra provincia de Jujuy y también otras provincias del noroeste argentino ¿Ok? Digan lo que yo diga, compartan Nos vemos muy pronto en otra predicción